Este es un fragmento del libro Morir para ser yo, de Anita Mohorjani. Imagínense una inmensa y oscura bodega. Allí viven ustedes y usan apenas una linterna pequeña para ver. Todo lo que conocen acerca de lo que contiene este espacio enorme es lo que han visto mediante el haz de esa linternita. Cuando ustedes quieren buscar algo, puede que lo encuentren o no, pero eso no quiere decir que la cosa no exista. Está ahí, pero ustedes simplemente no la han enfocado. Y aunque lo hayan hecho, puede ser difícil distinguir el objeto que ven. Pueden tener una idea más o menos clara de lo que es, pero a menudo se preguntan qué es. Solo pueden ver lo que enfocan con su linterna hasta identificar aquello que ya conocen. Esto es similar a lo que pasa en la vida física. Somos conscientes únicamente de lo que enfocamos con nuestros sentidos durante un tiempo. Y podemos entender solamente lo que ya nos es familiar. Luego, imaginen que un día alguien enciende todas las luces. Allí, por primera vez, de pronto en un estallido de brillo, sonido y color, pueden ver la bodega completa. Y no se parece a nada que jamás hayan imaginado. Las luces parpadean, brillan y sacan chispas rojas, amarillas, azules y verdes. Ven colores que no reconocen, unos que nunca han visto antes. Y una melodía envolvente y caleidoscópica inunda el recinto, con sonidos jamás antes escuchados. Fui consciente que todos estamos conectados. Esto no era solamente respecto a cada persona y criatura viviente. La unificación entretejida parecía como si fuera expandida hacia afuera para incluir a todo el universo. Cada ser humano, animal, planta, insecto, montaña, mar, objetos inanimados y hasta el cosmos mismo. Entendí que el universo entero está vivo e infundido con conciencia que abarca toda la vida y la naturaleza. Cada cosa pertenece a un todo infinito. Yo estaba intrincada e inseparablemente ligada a toda la vida. Somos todos facetas de esa unidad. Somos todos uno. Y cada uno de nosotros afecta el todo colectivo. Somos todos los capítulos. Somos todos los capítulos. Como todos los capítulos. Gracias.